... Recién es la primera, la clasificatoria de lo que va a ser después luego en octubre la verdadera elección, es decir, la que define los cargos. Y no, con mucha tranquilidad y contento, alegre, porque en el caso nuestro la disfrutamos mucho más que en el 2011, que realmente estábamos más. Era la primera y la experiencia sirve para estar muchísimo más tranquilo. Es casi una encuesta más que todo, porque ningún partido ha utilizado esto para ordenar sus candidatos, todos han tenido opciones de irse con frentes alternativos. Salvo nosotros aquí, que es nuestro frente progresista cívico y social, que hemos hecho una interna para ver cómo van nuestros candidatos, los demás no lo han utilizado, de manera que parece que es un sistema que no está cumpliendo los objetivos que tuvo. Normalmente un día como este estaba tempranito esperando y diagramando todo el operativo periodístico para cubrir una jornada siempre especial. Y bueno, esta vez me encuentra del otro lado, pero muy confiado, muy contento, con una muy linda experiencia realmente. En Bahía Blanca, en otros partidos, uno lo ve dentro del cuarto oscuro, las opciones son importantes, por eso la gente no tiene excusa en esta elección de decir, hay opciones, hay que saber buscarlas, interpretarlas, opciones para continuar y para profundizar y opciones para lo contrario. Cumpliendo con el acto eleccionario y ahora regresando al local para continuar acompañando y trabajando, siempre hay alguna cosita que hacer, así que vamos a seguir hasta el fin del día electoral. Bueno, ¿cómo lo toma, digamos? ¿Con qué sensación, expectativas? Buena, con entusiasmo, contagiado por el apoyo de mucha gente. Esperemos que se desarrolle el comicio con tranquilidad, con normalidad, que es un día muy importante para la democracia y es un día muy importante para todos los argentinos. Yo creo que el voto de las concejales va a estar muy dividido, hay muchos frentes y van a haber porcentajes de 10, 12%, van a llegar al piso varios concejales, así que va a ser un consejo multicolor, bastante plural, con representaciones de todos los sectores. Somos una agrupación nueva y con muy pocos recursos cuesta más, así que esperanzado, contento y bueno, esperando que lleguen las 6 de la tarde para ver cuánta gente nos acompaña, que creemos que va a ser mucho.